Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos una semana más a las mejores noticias de la semana con el Tito Estamos a 6 de mayo de 2018 y esta semana tenemos super noticias, empecemos Y empezamos con State of the Kai 2, amigos y amigas, sale el 22 de mayo Esta semana nos han presentado el nuevo trailer de lanzamiento con gameplay puro y duro Y os quiero comentar que se puede conseguir con el Game Pass, ¿vale? Se puede conseguir con el Game Pass, pero si queréis jugar 4 días antes La única manera es comprar la Ultimate Edition, que también nos trae el contenido de la edición Doomsday Pero en principio no va a haber Season Pass ni nada, lo único que os va a dar son algunas skins, unos vehículos Y poder acceder al juego 4 días antes que nadie Recordad que el juego solo saldrá para Xbox y PC Seguimos hablando del Red Dead Redemption 2, amigos y amigas Que esta semana hemos tenido el trailer 3, que encima lo vimos en directo en el canal El juego sale el 26 de octubre en Xbox y en Playstation Y por supuesto en el E3 tendremos mucha más información Gran juego de mundo abierto, de Rockstars del oeste Bueno, impresionante Y ya se me ha olvidado comentaros que podéis apuntaros a la beta del State of the Kai 2 Amigos y amigas, os dejo la web en la descripción, mucha suerte Así, amigos y amigas Beyond Good and Evil 2000 años después, vale O sea, recordad que este es un juego, si no recuerdo mal, que salió en el 2003, en la primera parte Como veis, un gran cambio, un salto de gigante Va a ser un mundo abierto, se va a poder jugar en solitario, en cooperativo Pero más o menos vamos a poder tomar las decisiones que queramos Saltar encima de naves, luchar encima de naves, dentro de las naves, destrozar las naves de fuera Hacer nuestro personaje de la manera que queramos Ya sea un cerdito, un monito, un lo que sea, vale Tendremos más información en el E3 de este año Os mantendré informados Beyond Good and Evil 2 Rumores, rumores Y siguen los rumores, amigos y amigas Sobre el nuevo juego, el futuro juego sin anunciar de Blizzard Un shooter en primera persona Sí, otro No se sabe nada más Esperemos saber más cosas en el E3 de este año La verdad es que se viene cargadito este año Y si queréis trabajar en Blizzard es vuestro momento Porque han abierto nuevas plazas con la salida de su nuevo juego Y sin duda, uno de los juegos más esperados y que menos se sabe por el momento Es el Cyberpunk 2077 Un juego RPG de mundo abierto En el que seguro no van a haber microtransacciones Como ya han asegurado ellos También en principio va a ser un single player Por lo que han comentado Pero están pensando en una expansión multijugador Hacer también un modo multijugador O sea que estaremos muy atentos Y es otro de esos juegos que estaremos muy pendientes en el E3 Amigos y amigas Y ahora os hablo del Dragon Quest VR Si la semana pasada os hablaba del nuevo Dragon Quest que iba a salir Pues hoy os hablo del Dragon Quest VR Una experiencia totalmente distinta Que por ahora solo se puede disfrutar en Japón Pero esto nos abre un poco a lo que pueden ser los juegos de VR en el futuro Ya sabéis que una de las cosas que estoy muy atentos en este E3 va a ser en las nuevas gafas de HTC Vive Vale a ver que tal están Que seguramente si puedo y ahorrando muchísimo Y vosotros que la traemos al canal Y tengo muchas ganas de que empiecen a sacar juegos ya más serios Más chulos Y llevar esa tecnología al top O sea que estaremos muy atentos Y si os pasáis por Japón No olvidéis visitar y jugar al Dragon Quest VR Agua, agua, agua Y Lupita os quiere Ah, yo también Está en Shinjuku Que se me ha olvidado decirlo Por si paráis Shinjuku, en Shinjuku Y sin duda Uno de los rumores más destacados de esta semana Ha sido que la compañía TSMC Está trabajando en un nuevo chip de 7 nanómetros Y claro, la peña ha empezado a especular como locos ¿Por qué? Porque ya sabéis que esta compañía es la misma que hace los chips de las Playstation 4 Entonces está hablando de que puede ser ya la salida O sea, la preparación en masa De la Playstation 5 para ya el año 2019, 2020 Aún no se sabe O que también puede ser que sea para una nueva consola Una nueva versión de la Switch Para que consuma menos O incluso lanzamiento de una nueva PS4 ¿Vale? Que no se caliente tanto Ni haga tanto ruido como ha sido la PS4 Pro ¿Vale? Y más potente que la PS4 Slim ¿Sabes? Como si fuera una Slim Pro También es una de las posibilidades Ya os dije yo Que nada más pensásemos en comprar una Playstation 4 Iban a sacar la nueva Para facilitarnos Bueno, pues esto ha sido uno de los super rumores de esta semana 7 nanómetros de chip Para las nuevas consolas Para cual Ya veremos E3 a tope Y por supuesto Esta semana no podían faltar las noticias del Fortnite Este juego que está tan de moda Battle Royale gratuito Ha empezado la Season 4 Pero no solo eso Los players han conseguido encontrar la mansión del villano Han conseguido encontrar la mansión de los buenos Han conseguido encontrar una huella de dinosaurio Han caído los meteoritos Y son 4 con nuevos bailes Nuevos trajes Nuevos de todo ¿Vale? No solo nos han puesto un móvil de bailes Si no, ya sabéis Nuevos trajes de todos los tipos Muy chulos Nuevas animaciones ¿Vale? Para las caídas Nuevas mochilas Nuevos picos Nuevo de todo Vamos, tienen que sacar la pastilla El jugador es muy malo Y esta noticia la verdad es que me dejó bastante impactado Porque soy un gran fan de la saga de Half-Life Viva Gordon Freeman Ahí Half-Life 3 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Half-Life 3? ¿Valve? Bueno, bueno Ya hablaremos de eso ¿Te doy así? Vale, te doy aquí ¿Valve y te? Vale, pues el Final Fantasy XV Tiene el DLC del Half-Life Totalmente gratuito Para los players de PC ¿Vale? Para los jugadores de PC Y la verdad es que está muy chulo Está muy conseguido Lo que son las skins y todo Del Half-Life Muy currado Y gratis ¿Qué más se puede pedir? Realmente se pueden pedir muchas cosas Que el juego sea gratis directamente Que no lo tengo ¡Ja, ja, ja! Bueno, esta semana ha sido Made the Force Be With You El 4 de mayo El día del Star Wars ¿Vale? Porque Made the Force Be With You Es como que la fuerza te acompañe En inglés Hacen ahí un juego de pariuritas Pues el día de Star Wars Ya te voy a pasar algo Por supuesto Lo felicité Ahí que la fuerza se acompaña A todos, familia Y en muchos sitios Pues hicieron algunas referencias Como en el aeropuerto este ¿Vale? Hicieron una referencia En el aeropuerto de Londres Como podéis ver Algunas son bastante fáciles de ver Que hay un T-Factor Ahí en Y el El tipo de las letras Es como Star Wars ¿Vale? Y algunas También por ahí ves Como Tatooine ¿Veis? On Time llega R2-D2 El vuelo de Bob Hace 3PO Bueno, las cosas son graciosas Que la peña Antes Nos hubieran mirado raro ¿Vale? Antes nos miraban raro A los frikis Ahí Oh, se va cantando Star Wars Oh, Star Wars Oh, cualquier cosa de anime O cualquier cosa Antes te miraban raro Ahora las cosas Estaban poniendo de moda Y ahora todo el mundo Hasta los aeropuertos Se suben ahí al carrito ¡Ja, ja, ja! Por supuesto No quiero llenaros de spoilers Pero se ha entrenado la película De Infinity War ¿Vale? Super películas de superhéroes A mí que es de estas Que me encantan Está lleno de spoilers La cosa Está lleno de spoilers No quiero llenaros Super spoilers Dios mío Y nada Pues echarle un vistazo ¿Vale? Está chula Digo yo, ¿eh? No lo sé No lo he visto ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora hablamos del Freeday 13 Del viernes 13 Ese juego basado en las películas De terror de los 80 Muy chulas las películas El juego no tanto ¡Ja, ja, ja! Y eso que lo tenemos en el canal Pero hay cosas que No me acabaron de convencer Aunque está muy bien Si os gustan esto Si fuera gratis ¡Ja, ja, ja! Pero bueno Ahora están cambiando Bastantes cosas Parece que las cosas Ya se empiezan a mover Después de un tiempo Están un poco Arreglando cosas Simplemente os lo quería decir Si lo tenéis por ahí Lo compraste Y lo tenéis salando Igual es un momento De darle otra vez Una oportunidad Si lo tenéis Si no Que lo pongan gratis Tú Cuando digo gratis Me refiero que al menos Este a un precio Aceptable para lo que es el juego ¿Eh? No, está claro que tienen que ganar Algo por su trabajo Pero que no se pasen Y anda que no son listos Las compañías ¿Vale? Mega Man 2 y Mega Man X Vuelven a los cartuchos ¿Vale? Van a hacer unas ediciones especiales Por el 30 aniversario ¡Uh, uh, uh! Van a hacer ediciones limitadas De 8500 copias ¿Vale? Van a valer Un pastón Que te flotas ¡Ja, ja, ja! Pero anda que no son listos ¿Vale? Anda que no son listos Esta peña Para sacar pasta Supongo que los cartichos Los cartuchos Perdón Los cartuchos Se podrán directamente jugar No sé Donde se podrán jugar Porque si no se pueden jugar Esto que mierda Es O sea Se enviarán en septiembre De 2018 ¿Vale? Aquí están Para que los podáis Reservar Es una estafa Es una estafa Seguro ¡Ja, ja, 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 ja! No, en serio ¿Serán cartuchos directamente? ¿Tú no sabrás cuál te toca? ¡Ah, ah! Tú compras la caja Y, ah, brilla en la oscuridad Y pum, pum, pum Y cual, y cual Y si no tienes una plataforma En la que se podía jugar Esos cartuchos O algunas de las que se han hecho nuevas Para jugar esos cartuchos Viejunos Pues nada Pero si sois fans de los Mega Man Seguro que os interesa O sea que Echarle un vistazo Mega Man 2 Y Mega Man X Colección especial 30 aniversario Basuro ¡Ja, ja, ja, ja! Microsoft nos promete Un E3 lleno de superjuegazos Que la verdad Ya es hora Para los usuarios De Xbox Y cosa Que también nos viene bien A los usuarios de PC Porque ya sabéis Que Xbox ha dicho Que en principio Todos los juegos que hagan ellos Se van a poder jugar Tanto en Xbox Como en PC O sea, si tenéis un Xbox O tenéis un PC Ya lo tenéis todo Ahí habéis triunfado Y este E3 Intentaré Ya sabéis Hacer una cobertura en directo Con el Tito De todas las conferencias Que podamos Que estén en unas horas normales Y su conferencia sería El 10 de junio A las 10 O sea, que seguro A las 10 horas Guardaros esa fecha Para ver el Tito Y lo dicho Esperemos a ver De verdad Que nos traigan juegos Espectaculares Impresionantes Nuevos títulos Que quedan un poco cortos En exclusividades La verdad Estos años La Xbox Y PC ¿Recordáis que la semana pasada Os hablé que habían cambiado El presidente de Nintendo? Pues sabéis Lo que va a hacer El nuevo presidente de Nintendo Pues se va a enfocar Sobre todo A la experiencia con los móviles ¿Sí? ¿Vale? Claro, normal Sus juegos tampoco Pueden ser de grandes gráficos Seguro que se pueden jugar A todos en el móvil Pues ahora lo que quieren hacer Es eso Tirarse un poco al móvil Que ahora han dicho Ahí hay pasta La gente se gana pasta Pues al móvil Joder, esta peña Solo va la pasta Que peñuzi Sí, amigos y amigas Si habéis estado atentos Al canal Os traje hace poco Un nuevo vídeo Ayer mismo Donde os he enseñado Un poco las novedades De las últimas actualizaciones Del Battlegrounds Que ya está En el servidor Oficial ¿Vale? Ya no está en el servidor De pruebas Y también han añadido Un nuevo parche Para Xbox Pero para mejorar Rendimientos y tal ¿Vale? Ya sabéis que poco a poco El Xbox irá pillando al PC Y al final tendrá Las mismas actualizaciones Pero aún están arreglando En pocas cosas Y ya sabéis que esta nueva actualización Trae muchísimas cosas ¿Vale? Selección de mapas El nuevo mapa Nuevas armas Nuevos vehículos Bueno, un poco de todo Os recomiendo Que si os guste ese juego Le echéis un vídeo Un vistazo al vídeo Y me veis morir Que te cagas de bien Jajajaja Si, si lo he dicho bien Matar no Me veis morir a mi Morirme Jajajaja En el juego Y una de las cosas Muy interesantes Que esto es lo que a mi me gusta Me va a gustar Es que van a poner el modo El modo War mode Este modo puede ser Muy interesante Un modo que Nos podemos poner en Squads de 10 personas De 5 personas ¿Vale? Y tendrá un modo de respawn El primer squad Que llega a 200 puntos Gana No será ya que mueres Y hasta luego Te vas a otra partida Adiós Ahí abandonas A todos tus amigos Y a todo tu equipo O te quedas ahí Vigilando y haciendo De super cheto Ahí No, que vienen por allí No, que vienen por allá ¿Pero esto qué es? No Respauneas ¿Vale? Y vuelves a jugar Con tus compañeros El primero que llega A 200 puntos De squad Gana Gran implementación Para estos juegos Que yo creo que va a ser Más el futuro Más esto Si que tiene Buena, buena, buena pinta Y ya sabéis Que estamos ahí Haciendo todos los esfuerzos Para traeros nuevos juegos Al canal Y uno de ellos Seguramente va a ser God of War Estarán muy atentos Esta semana Y una de las noticias De esta semana Es que ya ha vendido En 3 días 3,1 millones de copias Estará bien Tiene buena pinta No sé Dentro de poco Lo podremos valorar En el canal juntos Amigos y amigas Y pasarlo genial God of War 3,1 millones de copias Vendidas ¡Croatos! Y ya os he hablado Del Red Red... Red... Red Dead Redemption 2 Que esta semana Hicimos el seguimiento online En directo del trailer Y confirmaron Que ya lo dijisteis vosotros Ahí, estáis a tope Que estará John Marston En el juego ¿Vale? Habrán muchas noticias Y en el E3 Iremos ampliando Noticias a saco Del Red Red Dead 2 Y otro juego De los que seguro Que estáis esperando Muchos a saber de él Es The Last of Us 2 Mucho tiempo esperándolo Aún no se sabe mucho En el E3 Más noticias Sabemos que saldrá En Playstation 4 En principio No se van a esperar A la nueva generación Va a salir para esta generación Buenas noticias Menos mal Pero lo dicho Aún se sabe muy muy poquito Os iré informando Y sin duda Uno de los juegos También más esperados De este año Last of Us 2 ¿Vale? Os mantendré informados Por ahora No sabemos nada Más que Saldrá Este año Y en Playstation 4 Eso esperamos Mi arma Mi arma Que viene por mí Esperemos que lo confirmen Para este año Aunque no estás asegurado Está asegurado Que será para Playstation 4 Y es una pasada Seguro Y empieza una nueva temporada competitiva En el Overwatch La temporada 10 Ya sabéis que podéis conseguir Icones exclusivos Y cositas Mirad Aquí tenéis las recompensas También mirad El icono este De Londres De la De la Esto 10 ¿Vale? También Han comentado Sobre el nerfeo De su nueva Personaje Que estaban ahí un poco Que no sabían Que decir Sobre Bridget Pero ya lo han nerfeado Lo están nerfeando Y siguen en esto La verdad es que tenía muy buena pinta Ese nuevo personaje Bridget Con su escudo Y su lanza Y su maza Perdón Que se lanza ahí Con una cadena Muy chulo Pero bueno ¿Os gusta el Overwatch? Pues atención Nueva temporada Las 10 Ha empezado A ganar Y ahora Nueva sección Antes de despedirnos Nueva sección Que voy a intentar traeros También todos los días Que hagamos Las mejores noticias De la semana Que son los próximos lanzamientos Vamos a ver Los próximos lanzamientos 8 de mayo Con Exil Para todas las plataformas Para Inchampion o Real 8 de mayo También para todas las plataformas Destiny 2 El nuevo DLC También para todas las plataformas El 8 de mayo El Raging Justice Para todas las plataformas Incluida Nintendo Switch El 8 de mayo Nintendo Switch ¿He dicho? ¡Ajá! Switch El 8 de mayo El Dragon Crow Pro Solo para Playstation 4 Exclusivo 15 de mayo El Simmen Gamma Intensei Strange Journey Redux Solo para 3DS El 18 de mayo Luego para Nintendo Switch Tenemos una exclusividad Que es el Hillary Lujirule Warriors Definitive Edition El 18 de mayo Hitman Definitive Edition Ya sabéis que es el Hitman Que ya salió Pero este es el Definitive Edition Que lo incluye todo El 18 de mayo En PS4 Y en Xbox One Por desgracia En PC Pues que nos den por saco Y el 22 de mayo State of Decay 2 Por supuesto Solo para Xbox Y para PC Detroit Vicon Human Saldrá el 25 de mayo Solo para Playstation 4 Dark Souls Remastered Para todas las plataformas Incluido Nintendo Switch El 25 de mayo Street Fighter 30 aniversario Colección Como que no Como no van a sacar Una colección Los de Street Fighter Vamos No pierden oportunidades Estos listos 29 de mayo Wolfenstein The 2 pack The 2 pack Que lo tenemos En el juego El DLC El nuevo DLC Para PS4 Xbox One Y que pasa con PC Si esto tiene que salir En PC What a pack 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 Será simplemente un pack Con el New Order Y el The Old Blood ¿Vale? Será un pack Que solo sale Para Playstation Xbox One Pues bueno Yo tengo el nuevo El Vampyr Saldrá el 5 de junio En PC Playstation 4 Y Xbox One También chulo El The Old Scroll El 5 de junio Para PC Para todas las plataformas ¿Vale? MotoGP Para todas las plataformas El 5 de junio Etc Etc Y luego nos vamos A Spider-Man El 7 de septiembre El 2018 ¡Uh! Spider-Man ¡Uh! ¡Chin chin! El Hombre Araño ¡Tutututu! El Fortnite Están locos ¿Vale? Por terminar el 2018 Ya sabéis que está un poco así En Pre-release El South Road of Red Tomb Raider El 14 de septiembre Gran juego también El Detroit Human Ya os lo he dicho El World of Warcraft Battle O Azeroth El 14 de agosto Y ya está con Exiles 8 de mayo Ya nos repetimos Y para finalizar Como siempre Noticias rápidas Con el Tito ¡Vamos para allá! Antes de nada Agradecer a todas las Webs A todas las comunidades De juegos Por informarnos Y permitirnos poder Traeros todas las informaciones Eh... A tope ¡ÚLTIMAS NOTICIAS! ÚLTIMAS NOTICIAS De videojuegos Amigos y amigas No se lo pierdan Minda En su forma auténtica Tendrá pronto una estatua De Fizz 4 Figures Se podrá reservar A partir del 11 de mayo Sony patenta Como usar la tecnología Atrás de las criptomonedas Para el DRM ¿Qué quiere decir esto? Que la piratería Se va a poner más complicada Porque la tecnología Se refiere detrás de las criptomonedas Es al codificado Al cifrado y todo eso Para hacerlo mucho más complicado Piratear sus próximas consolas Y sus próximos juegos Anunciado Tohugenso Wanderder Lotus Labyrinth Para PS4 Y Nintendo Switch La consola más vendida En Japón actualmente Nintendo Switch ¡Cling! 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 Así es el juego cruzado En Crazy Justice Entre Xbox y Nintendo Switch Los desarrollos nos muestran Cómo funciona A ver Eh... Obducción Se actualiza Para Playstation VR El 8 de mayo Recordad que la VR Si esto La traeremos si puedo Para PC Que es donde se va a sacar El máximo partido ¿Vale? Y sobre todo Faltan juegos aún Muy buena idea Pero faltan juegos Se filtran los desafíos De la semana de dos De Fall The Butterfly The Fortnite ¿Vale? De la Season 4 Ahora lo vamos a ver Vamos a ver primero Así es el juego cruzado Entre Crazy Justice Entre Xbox y Nintendo Switch ¿Vale? Pum 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 Vamos a ver por aquí Un poquito Rapidito A ver Quito esto Quito el sonido ¿Vale? Es un juego así Tipo Fortnite ¿Vale? Por lo que veo Es un juego tipo Fortnite Un poco raro Así Muy bien Hasta luego Ya te he visto bastante Vale Se filtran los desafíos ¿Queréis saber los desafíos? Desafíos 5 estrellas de batalla Buscar cofres en el caserío Colesterol Usar rocas de asalto Haz daño a los enemigos Con armas de silenciador Baila frente a las cámaras ¿Vale? Desafíos 10 estrellas Consigue eliminaciones Con armas explosivas Elimina a un enemigo En el pueblo pomodoro Y busca entre un espantapájaros Un otro rosa Y una pantalla grande No me he enterado De nada Pero bueno Vosotros que jugáis En el Botel Royale Este Fortnite Seguro que sí ¿Vale? Los creadores de Red de Red de Red Consideran misiones Procedimentales Pues muy bien 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 Más clásico Vale Los peores doblajes del juego En España Bueno Puede pasar Puede pasar Los españoles Somos capaces de lo mejor Y de lo peor Eso está claro ¿Qué pasa con la radio virtual? Utomic y Red Dead 2 Espera a que saquen las nuevas Byte Pro 2 Estas de la leche Ahí traeremos ¡Ahí me lo veo! ¡Qué ganas de verlo! Todo en L3 ¡Me cago en leche! El rol de Dungeon Russo Llegará este mes A Nintendo Switch Muy bien Howie 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 Patenta un reloj pensado Para aficionados A los videojuegos Ya no saben Que vendernos Y ahora nos quieren vender relojes Relojes No nos quieren vender Nada Que nos pongan el chip Ya en la cabeza Bad North Se adoptó a Nintendo Switch En tan solo dos días Juego a la velocidad ¿No? Consigue más reputación Durante Este fin de semana Pues muy bien La suscripción La suscripción de XGOM Big Spass Puede subir de precio En algunos países Estafadores A A B Convoca ayuda económicas Para el desarrollo De videojuegos en España Muy bien Ahí Desarrollo Super juegazos En España Y en la comunidad latina De todo el mundo ¡Woohoo! Puedes jugar 48 horas antes A Shadow of the Torridor Con algunas ediciones Ya pasa con el State of the K Como os he comentado Al principio del juego Que si compráis la edición Ultimate Podéis jugar 4 días antes Y parece que esto Lo empiezan a hacer mucho Los Los Las empresas de juegos ¿Vale? Y no sé por qué No sé por qué Porque me obligan a comprarlo Para traernoslo antes Pero Tranquilos Tranquilos Que salga para todo el mundo A la vez Que es lo suyo Con Alex Hill Se deja ver en su versión Para la consola de Playstation 4 Funcom No me fío yo Nada me fío yo de Funcom Nada me fío yo Microsoft se mantiene firme Y no desvelará datos De venta de consola Muy bien Dale un 2Skipbox El aspecto de una Xbox original Pues muy bien Bueno amigo Creo que ya está bien Oh Eidos promete Que la saga Deus Ex Tendrá continuidad Oh Esto me ha interesado ¿Vale? De Google La semana Curve Bla 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 Bueno amigos y amigas Esto ha sido Una nueva semana Las mejores noticias Del mundo Entero Con el Tito Espero que os lo hayáis pasado Muy bien Que de eso se trata Suscribiros Para unirnos a la familia Gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo Un abrazo muy fuerte